Bueno que tal a todos gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez como dice el título vamos a probar la nueva skin de Udora que salió en la nueva temporada, bueno en la antigua temporada de MOBA Legends que es la temporada 16, esta viene a ser la skin de la temporada 16, la verdad es que recién la estoy probando, recién la estoy utilizando porque bueno estaba en partidas, estaba viendo ahí como ha cambiado el juego, que si han habido algunos cambios que no me gustan mucho y otros que tanto si, porque hay algunos que no son tan necesarios y en algunas partidas estaba viendo como usaban esta Udora y me gustó realmente el efecto de poderes que tiene, cosa que si es muy interesante de ver, así que dije porque no hacemos un videito para ver como nos va con esta heroína porque hace tiempo, siquiera hace como dos años que no juego con ella, ni una sola partida porque hace dos años me acuerdo que ella estaba reventando gente, así que vamos a ver que es lo que sucede, que es lo que pasa, a ver estamos aquí con Alucard, creo que tenemos un equipo regular, tenemos dos combatientes que son Alucard y Badang, tenemos a Yuzong, también hay otro Yuzong en el equipo enemigo, y bueno de enemigos tenemos a Popolicupa y no sé que otros más que no los he visto, a ver botita, uy no, el lobo, el lobo, el lobo que te cae, primera eh, uy bien, esos rayos rojos me están gustando, uy no, pero que me muerde el lobo, atacamos aquí, a ver lobito, lobito de oro por si acaso, 50 de oro de lobito, o sea que más podemos pedir, a ver esmeralda, relájate hija, le metemos primera, electrocúdate, uy hay dos tanques, no me he dado cuenta, no, 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 que acaba de pasar, a ver, a ver, Tot, con calma eh, necesito ayuda, vamos a pedir ayuda porque estoy contra 4 ahorita mismo, necesito ayuda gente, Gatotkaka con el rework también ya lo he probado, voy a subir un video con él, porque hay muchas cositas que hay que, que hay que hablar de este wey que han cambiado, así que vamos a hacer un videito para explicar todo eso cuando lleguemos, a ver, este hace tiempo que no le armo a Udora, así que este, creo que vamos a cambiarle un poco el equipamiento con el cual está, y le voy a poner el varita del genio mágico, me conviene porque ese ítem, cada vez que yo haga daño, les va a bajar la defensa mágica a mis enemigos, y como estamos jugando contra tanques, nos conviene mucho eh, bien, perfecto, y además como los poderes de Udora son, o sea que te cae un rayo del cielo y te vas al más allá, realmente es muy útil, así que vamos a ver que pasa, este, vamos perdiendo, supuestamente, nos están ganando una muerte a una, no tengo sprint, uy, creo que está por aquí, Popol, sí está por ahí, hay que tener cuidado, ya tiene ulti seguro, este, ahí está con Katotkaka, Katotkaka es un problema serio y lo sé, porque, bueno, es, por así decirlo, mi main tanque, es con el que más juego, pero específicamente mi main no, yo no tendría un main así por, por decirlo, que, que tengo un airway que siempre lo uso y me va bien, no, hay partidas buenas, hay partidas malas, hay de todo un poco, uy, yo quiero cangrejito, 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 lanzo esto y cangrejito, uy, uy, no, es mío, es mío, es mío, no, no, no me mates, no, 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 eso fue abuso, señores, eso fue abuso, oye, vean ese dragón, la skin del dragón, la skin, aunque ese es mi enemigo, pero, pero se va a morir en la torre, no, no, lo mata, lo mata, oye, ve el otro dragón, oye, me gusta ese dragón verde, eh, vamos a la batalla, bien, se pelearon entre dragones y, bueno, el dragón común mató al dragón chévere, oye, qué buena, qué buena la skin del dragón, realmente, o sea, con eso Muntum podría hacer muchas cosas, pero a ver, tenemos que armarnos bien, Eudora, por si no se los dije al principio, este, es muy débil al principio, o sea, es un héroe de late game obligatorio, porque al principio no hace ni cosquillas, pero, bueno, hay que armarle, hay que tenerle paciencia a esta señorita, a ver, atacamos por acá, este, bien, abajo tenemos dos, al medio le están haciendo, le están haciendo sándwich a, como se llama, a Lucard, le hacemos, la segunda, el ulti, uf, uy, bajamos bien, no, no, retrocede, retrocede dragón, no, 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 Gatutkaka, no, Gatutkaka, yo te quiero, no, 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 Gatutkaka, no me hagas esto, hijo, no me hagas esto, uf, Dios santo, todo por seguirle al dragón, 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 dragoncito, estás muy mal, hijo, eh, me voy por abajo, porque la verdad es que estoy muriendo y no quiero esto, tenemos que empezar esto con buena vibra para poder ganar, tenemos una diferencia de 500 de oro, no es la gran cosa, es superable, voy a ir al medio, el medio es de los magos, el medio, vamos, eh, a Lucard sirve de algo y ve top, bueno, sí, sí, concuerdo contigo, y tú porque vienes en forma dragón, debes guardar eso, bueno, hay gente que usa su ulti para, siempre es así, o sea, el cambio de temporada, no sé si les ha pasado, pero siempre cuando hay una nueva temporada al inicio, o sea, de todas las partidas, eh, como que la gente dice, bueno, empezó la temporada, voy a jugar con los servos que nunca he jugado, y bueno, empiezan a jugar así con lo que le salga al champú, así que, siempre es así, ya te acostumbras con el tiempo, tantas temporadas, y pum, buen rayo, eh, buen rayo, estamos bajando ya decentemente, viene Helcurt, es de mi equipo, es de mi equipo, es de mi equipo, oh, no, no, es del equipo enemigo, uff, pensé que era de mi equipo, eh, me he confiado, me he confiado, a ver, Leslie, le atacamos aquí, stun, 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 miércoles, la trampa de Popol, la trampa de Popol, que nos congeló los pies, el Badang regresa a Leslie, Leslie, ¿qué haces? Leslie haciendo maniobras, eh, podría venir Helcurt y ahí sí la mata, nosotros en sí somos el contra de Helcurt, porque viene, le ponemos stun, lo dejamos quieto al muchacho, Badang, ¿cómo le vas a hacer eso en torre? Bien, perfecto, perfecto, ya tenemos el ítem, vamos a usar sprint para correr, porque con este muchacho yo no me quiero pelear, es un poco jodido si no estoy bien armado, y a ver, ¿cuánto vamos de oro? Eh, bien, estamos con más oro que ellos, ¿hay alguien que está jungla? Eh, bien, Badang, Badang parece que está jungla, eh, y también estamos haciendo un poquito más daño, a ver, ¿cuánto daño tenemos? tenemos, tenemos 97 de daño, ahora lo que nos toca armarnos es el cristal sagrado, cristal sagrado es lo que necesitamos, siempre con cuidado, eh, no hay que gastar el stun, es nuestra, nuestro, o sea, nuestro boleto del escape, por si alguien viene, no hay nadie aquí, o sea, manda señales y no hay nadie, debería haber alguien para bajarse la tortuga, bueno, Badang hay que bajarnos esto para, para que te bajes la tortuga, eh, vamos a ver, ya, perfecto, Badang, mirad cuál es, mmm, con cuidado, eh, están viniendo todos, se está armando, se está armando, le metemos rayo, stun, uy, no le cayó, stun, 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 ulti, uuuh, qué buen ulti, no, 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 uf, cuidado, 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 uf, ya, casi le cae el rayo, tengo mi stun, tengo mi stun, tranquilos, que no haya pánico, que no haya pánico, ahí viene el kurde, eh, le metemos stun, quieto el muchacho, eso es su debilidad, del asesino, y, pow, bueno, Lesslie lo mató, Lesslie lo mató, no importa, no importa, estamos haciendo ya daño interesante, daño interesante estamos haciendo, atacamos aquí, atacamos aquí, un rayito, perfecto, vamos acá, cuidado que nos sorprendan, no, Lesslie es de nuestro equipo, por un rato pensé que era del equipo de un amigo alguien, y bueno, nos compramos más daño mágico para ir reventando a la gente, este, creo que hubiera ayudado con la tortuguita, además que, bien, perfecto, ya se lo bajó a la tortuga, tortuga, aquí está, uy, 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 tenemos ulti, oh, que buen rayo, eso, bueno, sprint, 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 y corre, corre, hija, corre, 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 que nos lanza la lanza, uf, 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 a lobo, pinche lobo, maten a lobo, maten a lobo, el lobo de oro, cuidado, cuidado, eh, de atrás, siempre de atrás, stun, 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 no, 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 ese dragón, ese dragón, no tengo poderes, tengo mi ulti, necesito mi ulti, necesito mi ulti, uf, pero ayuden, que crees que estoy haciendo, o sea, meto rayo desde atrás, no soy tanque ni nada, por el estilo, o sea, está bien que quieran que ayude, pero, no, viene, viene Gazuzkaka, viene el hijo pródigo, eh, le metemos ulti, pow, uf, bueno, nos rebotó un poco del rayo por, por venganza, a ver, bien, bien, este, no das, no das nada, eudora, oye, hijo, quien crees que estás reventando desde atrás con los rayos, o sea, soy una pluma, eudora, porquería, no es una porquería, quieres ver, eso es ser porquería, hacer kills, a ver, dime si es porquería o no, encima con sticker, o sea, ahorita me armo, y van a ver, ahorita me armo, ahorita, 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 recién vemos dos ítems y ya estamos matando gente, o sea, así es la vida, ves, ya, dos ítems, dos ítems, eh, dos ítems, perfecto, vamos a ir a base, necesitamos un poco de, no, me voy a ir arriba, creo, al diablo de la base, necesito, eh, zapatos mágicos, porque necesito maná, aunque saben qué, creo que, no, sí, sí, está bien, está bien, aunque no, vamos a hacer los botas arcanas, penetración mágica, penetración mágica, gente, atacamos aquí, uy, lo reventó, estoy un poco con la ronquera, nos cae, nos cae Helcurt, por si acaso, por si acaso activo sprint, o no, no nos cae, bien, perfecto, están ahí, deberían irse, y luego a mí me echan la culpa, bien, perfecto, Badang se bajó al Helcurt, este, uy, Badang se bajó al dragón, Badang está que arde, eh, uf, bueno, lo mató, lo mató nuestra buena amiga, eh, ¿cómo te llamas? Esmeralda, a veces se me ve el nombre, lo siento, lo siento, vamos a base un rato, para recargar maná, eh, mira, mira, ahí está a nuestro lado, y pum, para la base, bien, perfecto, tenemos maná, y ahora nos vamos a armar, para hacer mucho más daño, porque esto tiene que ser destructivo, la Cachipor Relámpago, por Dios, Hama Eudora, ¿qué es eso? ¿Qué quieres que haya? ¿Que vaya? ¿Que Hama? A ver, tengo 256 de daño, creo que es algo óptimo, recién estamos empezando, así que, la cosa que se ponga candente, vamos señores, vamos, 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 metemos acá primera, uf, qué buen daño, qué buen daño, gente, qué buen daño, venimos aquí, le están dando al dragón, vamos acá, con cuidado, con cuidado, eh, podríamos ir por Popol, este, a ver, no creo que Helcurt se quiera meter conmigo, porque, la verdad, tú un rayazo y se va al más allá, o sea, así de simple, a ver, acá está Badang, venimos acá, atácale hijo, atácale, atácale, abúsalo, 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 pero no al lobo, abúsalo al héroe, a ver, a ver, acá está el lobito, no, no lo hemos matado, quería ahorito, abajo está Leslie sufriendo con Helcurt, creo que voy a usar TPO para ir, miércoles lo reventaron, hay que ir abajo, gente, abajo, 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 que nos tumban torre, vamos abajo, al medio también nos quieren tumbar torre, pero bueno, creo que abajo podemos usar sprint, porque vienen creeps, y hay que tumbar la torre, no me gusta usarlo así, pero la torre es lo importante, bien, Gatotka que está acá arriba, nos han tumbado ya una torre, vamos a usar segunda, y, espera, espera, la teamfight, la teamfight, la teamfight, tengo que llegar con los mejores rayos que hay, a ver, a ver, pero no empiecen sin mí, a ver, vamos, 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 vamos a meter ulti de frente, ¡Uh! no hemos matado a nadie, ah, no, sí hemos matado, perfecto, perfecto, uy, no, dragón, dragón, tranquilo, hijo, tranquilo, tranquilo, tengo segunda, tengo segunda, tengo segunda, ¡Uy, no, 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 que rayos, que rayos, que rayos, que rayos, ¡Uf! 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 He visto a San Pedro por un segundo, por Dios que sí, o sea, he visto que nuestro alma se salía, y no sé cómo hemos vivido, pero hemos hecho un buen daño, tienen que admitir que hemos hecho un buen daño, pero bueno, vamos a seguir, está bueno, está bueno, a ver, vamos acá, y eso que aún no tenemos, solo tenemos tres ítems, ¿eh? Solo tenemos tres ítems, nos faltan tres, y nos falta sobre todo Nirvana, así que, vamos a ver qué pasa, vamos juntos, gente, acá está que se quiere electrificar la cosa, metemos rayo, ya estamos bajando bastante, bastante, cuando estemos completos, nos vamos a poder bajar los creeps de un golpe, a ver, no, 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 nos cae el caca, ¡Uy, no, no! ¡Uy, uy, uy, uy! Aquí nos revienta, ¡Ulti! ¡No! ¡No! ¡Pinche dragón! El dragón me empujó y no pude meter ulti, dragón cochino, o no, a la Lesslie la han abusado, ¿y estos dos qué hacen? ¡Regresen a la base! Vayan a la base, estoy un poco con la ronquera, señal de... suele pasar, suele pasar, a ver, a uno no nos terminó de armarnos la cachiporra, a ver, acá le mete dragón, no creo que te vaya bien con Helcurt, amigo, Helcurt, ¿cómo va? Se está muriendo, en efecto, acá está el dragón, el otro dragón, dragón, te van a emboscar, dragón, 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 ¿qué es esto, señores? No, no, el dragón quiere... dragón, ese dragón es suicida, ¿eh? Es kamikaze, a ver, dragón, ¿qué haces? Hoy dragón está aguantando, ¿eh? Dragón, si aguantas hasta que llegue, metemos unos rayitos, a ver, dragón, dragón, ahí está, ¡Uy, que lo mato, que lo mato! ¡Pinche dragón! ¡Oh, sí he escapado! No, mételes tú, mételes tú, Eudora, 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 ¡Uf! Helcurt que nos puso la noche, Helcurt que nos puso la noche, ¿eh? Y sin música, ¿qué es lo peor? A ver, no tengo sprint, así que no voy a meterme a pelear, porque si me emboscan, no salgo. A ver, arriba hay dos, abajo hay uno, entonces eso significa que quedan dos, uno es Gatotkaka y Popol. No, no me conviene, el lobo de Popol me revienta, así que necesito a la gente. Necesito a la gente, ¿cuánta falta es un tanque realmente? Con Eudora, un tanque, las y la voz, que estúpido. A ver, a ver, el lobito, le ponemos stun al lobito, ponemos acá primera, tenemos que defender la base, ¿eh? Defender línea superior, gente, defender línea superior. La línea inferior también, yo no puedo hacer nada contra el horde, yo soy un mago, o sea, es por gusto que yo vaya. Yo voy acá abajo, meto, voy acá abajo. Acá abajo meto stun, Eudora, metemos, primera, metemos ulti ya, dragón. Uy, han visto cuánto le he bajado, han visto cuánto le he bajado, por Dios, o sea, es... Qué buena bajada, ¿eh? Pero se están muriendo. Que te mueres, que te mueres, chicos. No, 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 no. Eso me pasa por meterme a salvarlo. Eso me pasa por meterme a salvarlo. Y acá están haciendo un abuso con Leslie, pero... A ver, Badang, Badang, que mete puñete. Badang, pero mete puñete bien, pues. Alucard, que se muere. Nunca he visto un Alucard tan malo, por Dios, a ver. Badang, 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 mete puñete, mete puñete, hijo, mete puñete. Le faltaba un rayito. A ver, a ver. Ayuden. Pero si te metes solo, o sea... ¿Qué vos se quieres que hagamos? A ver, Yuzonja ahorita, ¿cuánto oro tienes? 6.700, te estás muriendo, o sea... No hay dudas, hijo. ¿No saben jugar o qué? A ver, ya. Lo bueno es que estamos reviviendo ahorita. Se han bajado a Lord. Así que voy a ir al medio. Pum, listo. Tenemos que chiporra el ámpago. Tres ítems. Ahora, los que nos vamos a armar... Va a ser flujo del tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos nuestro ulti muchas veces. Nuestro ulti es lo que más baja y lo que más miedo da. Así que si tenemos el ulti a cada rato, chévere. Bien. Vean cómo estamos bajando, ¿eh? Bien. Ahora sí, metemos segunda. Compramos estrito. Y... Ya, bien, perfecto, perfecto. Estamos haciendo un daño interesante. A ver, a ver, a ver. Ya, ya. Tenemos que juntarnos aquí. Aquí tiene que ser la magia. Aquí tiene que ser la magia. A ver, a ver, a ver, gente. Este... Ya. Creo que podemos unirnos a la fiesta. Nos unimos a la fiesta, pero cuidado que le demos a este creep. Que sería realmente... Una nalga. A ver, acá está Helcurt. Yo me lo reviento, ¿eh? Lo han espantado. Con tal de que... Mira, mira, ultia. Uy, casi lo mato. Casi lo mato a Popol. Pinche dragón. No, yo me voy. Al dragón no le puedo hacer nada. No, no. Me han reventado. Y a la hora que viene nuestro dragón. Nuestro dragón realmente es una peste. O sea, es una lombriz que se está peleando y no hace nada. O sea, mete su segunda al vacío. No ataca. No baja nada. Dragón, dragón. Estás triste. ¿Quién es Cristian? A ver, Cristian. Bueno, Badang, sí. Está metiendo puñetes al aire, a la naturaleza. O sea. A ver, ¿cómo es esto? Ataca. Dispara. ¿No ven que el tanque me salta? Oye, hijo. Al que le está saltando el tanque es a esta señora. O sea, a esta señora llamada Eudora. Esa es la que le está saltando el tanque. Y de una forma muy agresiva y nada cordial. Así que no me hables de saltos. Que ya me ha saltado como 20 veces. Pero igual, vamos con todo. A ver, no era porque le des a Popol ya. Dejen de pelear, se parecen. Ya, ya, ya. Uy, corren ya. Dragón, 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 dragón. Uy, dragóncito. Mira cuál es. No, 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 no. Corre, 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 corre. ¿Ves? Esta que salta el caca. Le metemos esto. Le metemos primera. Ya le metió ulti. Ahora de que sigue atacando, ¿eh? Le atacamos, le atacamos. Muy bien. Al más allá. Ponemos aquí primera. Uy, los está reventando. Eh, acá se... ¿Cómo se llama? Esmeralda. Se me ve el nombre de esta chica, ¿eh? Primera. Perfecto. Popol, le metemos ulti. No, miércoles. Se ha escapado, se ha escapado, se ha escapado. Ya. Se armó, se armó. Uy, uy, uy. No, 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 no. Qué rata, qué rata de Helcurt. Lo vendió a Popol. Lo revendí a Popol. Le cayó un rayo a los Zeus. Pero por gusto. Jesús corre, o sea... Me gusta la partida porque está interesante. Y creo que a ustedes también les va a gustar porque la estamos sufriendo. No me la esperaba. A ver, Helcurt está arriba. En sí soy el terror de Helcurt. Helcurt, a ver, ¿dónde está? Atributos, como pueden ver, es el que tiene la menor defensa mágica de todos. Tiene 33 de defensa mágica. Más el ítem que yo tengo, que viene a ser la varita del genio mágico, le bajo 30. Entonces le quedaría 7 de defensa mágica. Por eso es que Helcurt aún no viene. O sea, si estuviera con todos mis poderes y le viene a solas, lo mato. Porque es como si le hiciera daño verdadero, algo así. Por eso es que siempre el contra de un asesino es un mago. El mago siempre te mete un rayo y te manda al más allá. Vamos a seguir. A ver, vengan pues gente. Pero gente, si no me ayudan, ¿yo qué hago? A ver, acá está Badang. Tenemos segunda. Ahí está Badang. Badang está esperando. Badang. Qué troll. Qué troll Badang. Matamos al lobo. Sí, matamos al lobo. Ya tengo mi otro ítem. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a poner ulti aquí. Puff, listo. Listo, señores. Ese es el rayo. El rayo que uno espera. O sea, eso es Zeus lanzando un rayo desde su cama. Lanza. No, no, no. Popol ya rezó. Ya tiene. No, no, no. Cuidado, cuidado, cuidado. Uf, el ulti. Oh, qué hermoso. A ver, a ver. Ahora sí se mató. Primera. Uf, qué hermoso. Preciso. 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 Preciso, preciso, preciso. A ver, ahora qué nos vamos a armar. Bueno, las alas, alas sangrientas. Bien, perfecto. Voy a la base para curarnos, para estar listos para la teamfight. Porque así no vamos a aguantar nada. Perfecto, perfecto. A ver, ¿cuánto tenemos? 522 de daño mágico. Esta tiene que ser la última oleada y que podamos ganar de una vez. Porque como es oportunidad, otra no va a haber. Atacamos aquí, perfecto. Lanzamos aquí la segunda, bacán. Lanzamos aquí la primera. Chévere. Entonces vamos por aquí. Nosotros vamos a ir por arriba. Nunca, consejo, nunca vayan con el Lord. Porque el Lord que vaya a romper solo. Que los hermosos enemigos vayan y se ocupen del Lord. Ustedes rompan las otras líneas. Para eso sirve el Lord. El Lord es como un anzuelo. Es como una torre que se mueve. O sea, está ahí para que se la bajen. Y ustedes se puedan bajar a otras torres. Eso es, en conclusión, lo que hace el Lord. Así que nunca, nunca hagan locuras con el Lord. A ver, acá está Caca. Hay que tener cuidado. Viene Helcurt. Helcurt, si vienes ahorita te reviento. Entonces quedamos aquí. Ahí está. Ahí está. No, 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 no. Me ha silenciado, me ha silenciado. Qué rata. Qué rata. Rata total. Rata cochina que me ha silenciado. A ver, ya, perfecto, ya. Tú mismo eres Lord. Tú mismo. Carga, carga, carga. Y dale con todo. ¡Pum! No las bajo mucho. No las bajo mucho. No le estás bajando mucho. Tampoco le están bajando mucho a él, ¿eh? Bien, perfecto. Acá está el dragón. Dragón, dragón, dragoncito. Dragoncito se bajó al lobo. Perfecto. Sin su lobo, Popol, no sirve mucho. Ya, ya se tumbaron la torre de abajo. Bien, bien. La silenciada de Helcurt. Eso me había olvidado. Tengo que serles honesto. Me había olvidado ese pequeño pero importante detalle. A ver... 13.000. Acá cómo van. Siguen juleando. Creo que esa torre también puede caer. Ojalá. Así sí la tumban. Ya, muy bien. Usamos Sprint. Venimos aquí al medio. Bien, dragón yo creo que se baja la torre. Necesito a alguien que esté al frente que peche por mí. O sea, necesito un tanque ahorita. Necesito un tanque que peche para que yo meta rayos a discreción. O sea, necesito eso. Ay, no, no. Hola, hola, Esmeralda. Que se me va tu nombre, muchacha. Que se me va tu nombre. Metemos ulti. Metemos primera. Uy, vean cómo bajamos. Y eso que somos magos, ¿eh? Y yo soy un tanque. A ver, a ver. Aquí hay alguien que no veo nada. Que no veo nada. No, no, no. Rata, rata, rata. Tu silenciada, pinche Helcurt, es lo peor que puede existir. Si no fuera por su silenciada, lo reventaría. A ver, Badang, que no mete ulti. No, ya han saltado, no. Bien, perfecto. Alucard. Alucard que se lanza. Bien, Alucard que se bajó a dos. Alucard, Alucard, Alucard. Lánzate, lánzate, hijo. Lánzate, ataca, ataca. Bien, perfecto. Alucard que se baja a tres. Miércoles, se mataron. No todo lo bueno dura para siempre. No todo lo bueno dura para siempre. A ver, y aquí no se va a bajar la base porque ya están regresando. Ahí está, ¿ven? Ahí está Popol. Ya se lo bajó, pero creo que se lo bajan, ¿eh? Creo que los creeps se lo están bajando, Popol. Sí, se lo bajan. Se lo bajan. Sería muy penoso que realmente lo maten. Pero ese no es el caso. Ya, creo que en este último ataque sí podemos. Y necesito... Bien, perfecto. Yo voy a tener justo las alas. Necesito para tener más vida. Con más vida sí le aguanto a Helcurt. Y está jugando con autofocus también. Se nota porque me está buscando. Bueno. Cosas que uno se espera, ¿eh? Para eso se creó ese ítem mágico. Que te... Que te vuelve inmune a todo el daño. Pero... No es ninguna garantía. Porque Helcurt puede aparecer. Me rasca y ya se acabó. Yo voy a estar aquí. Alguien viene, se muere. Voy a estar aquí. Tranquilo. No molesto a nadie. Respiro. Está bajando a Krip. Vamos a hacer un rayito. Llega en casa de dragón. Vamos a ayudar. Vamos a ayudar. Vamos a ayudar. Uy, viene Helcurt. Viene Helcurt. Viene Helcurt. Viene Helcurt. La Leslie se asusta. Pinche Helcurt. Listo. Muerto. Se acabó. Se acabó. Helcurt muerto. A ver, ahora sí. Ahora sí con confianza. Pues señores. Con confianza. Pero sí mucha confianza. Sí mucha confianza. Sí mucha confianza. No, 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 no. No, sin mucha confianza. Dije sin mucha confianza. A ver, Alucart. Alucart salta. Mete Ultima Dange. Qué hermosa partida, de verdad. A ver, el dragón. Está tan épico que hasta se lajea. Le meten venganza. El dragón. Bájeselo. Pues bájatelo, bájatelo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Eso pasa por no jugar con devorar. Alucart, Alucart, Alucart. Alucart, Alucart. Que te revientan. No, lo reventaron. Algo estamos haciendo mal. A ver, ¿a mí quién me mata? La esmeralda. La esmeralda sí tiene defensa mágica. Es que el Alucart debería armarse devorar. Para que pueda bajarse sin problema al Gatotkaka. Porque el Gatotkaka se va a comprar armadura que bloquea daño masivo. No, no, no nos van a ganar. No puede ser. No puede ser, no puede ser. Estoy subiendo puras partidas al canal que perdemos. Pero son partidas, bueno. O sea, lo importante de la partida es que sea divertida. O sea, no hay más. No, 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 no. No, 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 no. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Ya. Ay, corre. Listo. Muertos los dos. Se acabó. Ponchatak, ponchatak. Listo. Así se baja cuando no hay Helcurt que moleste. Tenemos poción. Ush, listo. Ya, qué diablos. Vamos. Vamos, Leslie. Vamos, vamos, tuyo. Mucha cosa ya. Vamos donde Lord. Vamos donde Lord. Sí, ya, mucha cosa. Aquí hay alguien, aquí hay alguien, eh. Casi lo mato. Casi lo mato. Les damos primera. Usando un burla torre del medio, ¿no? Por eso están más Durangos también acá. Vamos a atacar. Señores, atacar, atacar. Tenemos que aprovechar. Tenemos 20 segundos. Listo. Han visto cómo lo freía Helcurt. O sea, son cosas de la vida. Cosas de la vida. A ver, les uníamos al dragón. Dragón, quédate quieto, hijo mío. Y cuando recibió, un rayazo. Uy, no le cayó. No le cayó. Tenemos que ganar. Tenemos que ganar. Ulti. Pum. No murió. Perfecto. Murió, murió, murió. Este, ¿dónde está? ¿No va a revivir? Mírcoles, nos cae. Autofocus a Popol. No, no muere, no muere. Perfecto, perfecto. Muerto. Lanzamos aquí. Otra vez. Ulti. Uf, uf. Esto está. Esto está que arde, gente. Esto está que arde. Metemos primera. Uf. Stun. Ataquen. Ganamos. Bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Soy Leo. Y nos vemos en un siguiente video para el canal. Hasta la próxima. Hasta la próxima.